Cada septiembre recordamos la independencia, el deber cívico como ciudadanos, el honor a la bandera y el valor de los símbolos patrios como el ave nacional, el quetzal. Pero han ocurrido muchos acontecimientos, en su mayoría coyunturales, que han cumplido con el mismo objetivo, unirnos. Las banderas y los colores azul y blanco de los últimos días no solamente han servido para recordar el aniversario patrio, sino también fue enarbolada por miles de guatemaltecos que salieron a las calles para reclamar un país mejor. El 3 de septiembre fue un día histórico para Guatemala en diversos sentidos. Es la primera vez que un presidente renuncia en este mes y quien además lo hizo horas después de que se extendiera una orden de captura en su contra. Todo esto luego de que el Congreso de la República votara por unanimidad para retirarle la inmunidad a Pérez por los señalamientos del Ministerio Público, en conjunto con la CICIG, de ser el supuesto cabecilla de una estructura que se dedicaba a la defraudación aduanera. Tres días después se celebraron unas elecciones generales atípicas en las que el candidato presidencial que apuntaba como favorito hasta el cierre de la campaña electoral y con un presupuesto que sobrepasó el techo de campaña según el Tribunal Supremo Electoral, aún espera la resolución del máximo tribunal para conocer si entra o queda fuera de la segunda vuelta electoral y un candidato que se lanzó por primera vez y obtuvo el primer lugar en un hecho considerado como sorpresivo por muchos. En caso de que el partido líder quedara fuera de la contienda, resultado que se espera saber en estos días, su candidato sería el primer segundo lugar en no quedar electo en las elecciones siguientes durante la era democrática. Esto ocurre en un marco donde el máximo tribunal electoral declaró histórica la participación del 70.38% del padrón electoral. El martes 5, el expresidente Topérez fue ligado a proceso y fue enviado a prisión preventiva, sumándole más fuerza al primer caso de corrupción en el país que alcanza la cúpula del Ejecutivo. Así como estos casos y otros que se han desarrollado desde la desarticulación de la red criminal en el caso de la línea en abril e incluso el paro nacional del 27 de agosto, han unido a los guatemaltecos en un mismo clamor y en un mismo sentimiento como nunca antes había pasado. Otro hecho que ha contribuido en los últimos días al fervor nacional fue la victoria de la selección que logró un pase a una nueva ronda eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, donde además Carlos el Pescador Ruiz se convirtió en el tercer jugador en el mundo en anotar un gol en cinco diferentes eliminatorios mundialistas y en caso de que anotara más en lo que resta de esa fase, podría convertirse en el jugador con más goles anotados en la misma competencia. ¡Feliz mes Patrio! ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Y siéntete orgulloso de ser guatemalteco! Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.